El mes pasado gané más de 700 dólares subiendo Reels a mis páginas de Facebook y apenas llevo dos meses haciendo esto. En lo personal, creo que monetizar Facebook Reels es lo más sencillo del mundo. Pero esto no significa que cualquiera lo va a poder lograr. En Facebook existen ciertas reglas y restricciones que pueden arruinar completamente tu página sin avisarte. Y si no tienes cuidado, podrías nunca llegar a monetizar tu página. En este video te diré paso a paso qué hice yo para poder lograr monetizar tres páginas de Facebook en los últimos dos meses. Hola, ¿cómo están? Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas. Y este primer paso para poder monetizar tu página de Facebook es muy importante. Pon atención, la página que quieras monetizar debe tener mínimo 30 días de antigüedad para poder monetizarla. Ejemplo, yo acabo de crear esta página hace unos días para intentar monetizarla el siguiente mes. Y como podrán ver, no tiene nada publicado, ni foto de perfil, nada. Vamos a entrar al Meta Business dándole clic aquí. Y si me voy al apartado de monetización que está aquí en todas las herramientas, monetización, podremos ver que todo está en verde. ¿Verdad? ¿Todo correcto? Pues es cosa de esperar unos días y tendremos este aviso de problemas con políticas de monetización, por el cual ya no vamos a poder monetizar esta página. Y este aviso no se va a quitar hasta que tu página cumpla 30 días de ser creada. Sí, básicamente Facebook te dice que tu contenido no es original sin aún publicar contenido. Así que si aún tú no tienes ninguna página creada, tendrás que esperar 30 días para poder comenzar a monetizar. Y si tienes una página viejita abandonada y te gustaría poder utilizarla para monetizar, perfecto, eso lo puedes hacer, yo hice eso. Pero, debes asegurarte que con la página que vayas a trabajar no tenga ninguna infracción. O sea, debes entrar igual al apartado de monetización que ya te mostré y tiene que estar así en verde. Si de mala suerte tienes tu página en amarillo y tú no has publicado contenido que no te pertenece, problemas, etc. O sea, que creas que es un error. En la misma página de monetización, vea contenido de marca y activas la etiqueta de contenido de marca. Normalmente, al hacer esto, tu página se vuelve a poner en verde. No sé por qué, pero simplemente funciona. Yo lo hice dos veces y funcionó. Y si con esto no se quitó la infracción amarilla, te recomiendo que borres todo el contenido que hayas publicado y te pongas a hacer directos de 10 a 15 minutos hasta que se vuelva a poner verde la página. Puedes hacer streams jugando o simplemente haciendo directos con tu celular. No importa. Lo que importa es que siempre se pueda ver tu rostro en los directos. Yo tenía una página que tenía en gris las políticas de monetización de contenido y después de hacer streams unos días, se puso en verde. Con nuestra página en verde, ahora sí estamos listos para intentar monetizar Facebook Reels. En Facebook hay diferentes herramientas para monetizar tu contenido, las cuales podrás encontrar si desde tu teléfono te metes a tu página, panel para profesionales, arriba encontrarás la opción de monetización y intentando a cada herramienta podrás ver los requisitos que necesitas. Estos son los requerimientos para los anuncios en stream. O sea, para que tus videos que publiques tengan anuncios igual que en YouTube. Quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. Si los requisitos para monetizar dice que no estás en un país admitido, y si lo estás, como yo, no te preocupes, es un bug de Facebook que se quita solito. Sí, la mayoría de las herramientas en Facebook están buggeadas. Te acostumbras. Pero si entramos a la herramienta de anuncios en Reels, verás que dice solo por invitación. Lo que significa que para poder monetizar los Reels, tienes que esperar a que te llegue esta dichosa invitación. Puede tardar 4 días, una semana, 6 meses, nunca se sabe. Por eso dije que al principio monetizar los Reels es muy fácil. Pero no todos vamos a poder lograrlo. Pero tras monetizar ya varias páginas y recibir esta notificación, hubo dos factores que siempre se repetían antes de conseguir esta dichosa invitación. El primero es que todas las páginas mínimo tenían 500 seguidores. Y lo segundo fue tener mínimo un millón de alcance en la página. Esos números también los puedes ver en el panel para profesionales. Y no es tan difícil de alcanzar como uno pensaría. Con que dos o tres Reels lleguen al millón de visitas, consigues este alcance. En una de mis páginas ya tengo más de 20 millones de alcance. Y apenas tengo un mes con ella subiendo contenido. Y como ya lo dije, esta invitación es aleatoria. Puede llegarte muy rápido o no. Mi mejor consejo es que no te desesperes y sigas subiendo Reels hasta que te llegue la invitación. Ahora me imagino que te estarás preguntando de qué será el contenido que estoy subiendo para tener más de 20 millones de alcance y generar más de 700 dólares al mes, ¿verdad? Pero antes de contestar eso, quiero recordarte que en Owen3D podrás encontrar los mejores diseños para tus streams en paquetes animados con todo lo que necesitas para verte bien en directo. También podrás crear tus propios emotes personalizados en menos de 5 minutos. Y si utilizas el código DUOD2 o el link de la descripción, recibirás un 50% de descuento en todas tus compras y apoyas al canal. Lo que estoy haciendo para generar ese dinero es simplemente reaccionando a cosas. Este tipo de contenido que ves en pantalla es lo que la gente ve en Facebook. Sí, ya sé, es bastante lamentable. Pero pues es lo que la gente consume en Facebook. Pero vean, he conseguido millones y millones de reproducciones haciendo esto. Pero ojito, resulta que hasta para reaccionar hay que ser listos. En Facebook están muy marcados los derechos de autor. Entonces si subes contenido que no te pertenece, te van a chingar. Así que una manera de evitarlo es reaccionando al contenido. Y ya con eso Facebook lo toma como contenido original. Hazme el perro favor. Mi página de DUOD2 en Facebook está desmonetizada porque no subo contenido original. Cuando todos mis videos son míos. Ah, pero si subo un reaccionando a algo, Facebook dice toma, 3 millones de visitas y mucho dinero. Mi recomendación es que si vas a hacer esto de reaccionar a contenido, no reacciones a contenido de otro creador de contenido. O sea, no te pongas a reaccionar a todos los videos de MrBeast o de algún YouTuber de moda. Lo más seguro es que si haces esto, vas a tener problemas con la originalidad del contenido y te van a desmonetizar. Te recomiendo reaccionar a cosas cotidianas virales. Por ejemplo, esta persona grabó a este mago haciendo un truco de magia con su celular y simplemente lo subió a TikTok porque le pareció divertido. Yo reaccioné a su video y tuvo 2.1 millones de visitas. Esta otra persona grabó a su amigo en la feria jugando a los dardos, reaccioné a él y tuvo 1.8 millones de vistas. No estoy reaccionando a ningún contenido de otro YouTuber o resubiendo contenido que no me pertenece o algo así. Son simplemente reacciones a videos cotidianos virales que alguien grabó con su teléfono y lo subió a internet. Pero algo que debes de tener bien claro es que con este tipo de contenido no te vas a ser famoso ni reconocido. Simplemente serás una cabeza flotante en un video viral en Facebook. Por eso te recomiendo que hacer esto por lo que más quieras, por favor, que no sea tu único o contenido principal. Yo literalmente me pagué unas vacaciones a Disney haciendo esto. Y este mes espero cerrarlo arriba de 1.000 dólares. ¿Pero este contenido me define como creador? Claro que no. Si el día de mañana Facebook desaparece o este método para monetizar las páginas ya no funciona, pues me la pela la verdad. Yo aproveché el tiempo que se pudo, le saqué ganancia y me fui. Ustedes saben que mi contenido principal está aquí en YouTube y con ustedes. Ahora que ya sabes lo más importante para poder monetizar con Facebook Reels, pediré mis consejos más personales en base a mi experiencia estos últimos meses y cómo es que conseguí ganar tanto. Te recomiendo que mínimo y máximo subas 3 Reels al día, mañana, tarde y noche. Los mejores horarios para mí fueron a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Yo solía subir hasta 10 Reels por día para aprovechar la monetización, pero me di cuenta que al hacer esto, Facebook toma mi página como que estoy haciendo spam y deja de recomendar el contenido. Así que el número mágico para mí fue 3 Reels al día. Cuando reacciones a cosas o subas tu propio contenido, no utilices música. Pero de verdad, de ningún tipo, ni siquiera mi música libre de copyright, nada. Al principio, cuando estaba intentando monetizar mis primeras páginas, utilicé música para mis videos que había hecho para mi disquera que aún no se estrenaba. O sea, era música que aún no salía en Spotify ni en ninguna plataforma digital y cuando publiqué el video, Facebook me dijo que tenía problemas con copyright. O sea, Facebook me metió copyright con mi propia música que aún ni siquiera salía. ¿Cómo es posible eso? Para mí esto no tiene nada de sentido, así que mejor te recomiendo que te dejes de problema y simplemente no utilices música. No hay de otra. Otra cosa muy importante, si no quieres tener problemas con la originalidad del contenido, haz streams seguidos en tu página. No tienes que estar más que 10 o 15 minutos ahí leyendo comentarios o haciéndote wey. Yo lo que hacía era jugar una partida del Suica Game o iniciaba stream desde mi cell mientras editaba videos. No necesitas tener viewers ni likes ni nada. Esto solamente lo hacemos para que Facebook siempre crea que el contenido es original. En lo personal, yo hice stream todos los días mientras subía Reels hasta que me llegó la invitación. Pues para que sea como un doble seguro de que no te vaya a caer alguna infracción o algo así. Si logras hacer que la gente comente tus videos, es casi seguro que ese video se haga viral. Así que yo suelo equivocarme en los videos a propósito o escribir algo mal en el título para que lleguen los más mamadores del mundo a intentar corregirme. Es un recurso que utilizo muy seguido y me funciona un montón. ¿De verdad estas personas creen que te están haciendo mal al comentarte esas cosas? Cuando en realidad es todo lo contrario. Cachín, cachín. Si subes Reels a Facebook y estos no tienen visitas, no te preocupes, es normal. Hay días en los que hago 10.000 reproducciones en un minuto y otros días que ni 100 reproducciones hago en 3 días. No te desesperes, monetizar Facebook Reels es de pura paciencia. Y por último, te recomiendo recibir los pagos de Facebook por la aplicación de Wise. Si no sabes qué es Wise, es una aplicación tipo PayPal para recibir pagos del extranjero, pero sin pagar tantas comisiones. Está muy chida. Así recibí el pago del mes pasado y no tuve ningún problema. El único inconveniente es que tarda un poquito más en llegar el dinero. Ejemplo, normalmente Facebook paga entre el 21 y el 23. Con Wise el pago te llegaría hasta el 29 o algo así. Y si quieres saber más sobre esta aplicación Wise y cómo crearte una cuenta, ya hice un video entero hablando sobre cómo funciona esta aplicación. Y estará apareciendo aquí en pantalla. Dale click, ve a ver el video, créate una cuenta, es gratis, para que cuando monetices tu página de Facebook te caiga el dinerito completito. Mucho éxito a todos.